analizando la situación de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Sabemos que estamos en las semanas más difíciles. Hemos tenido un aumento importante del número de contagiados y es por eso que hemos fortalecido todas las medidas que ya hemos venido implementando de nuestro plan COVID-19. Dentro de las medidas importantes, hemos fortalecido el diagnóstico oportuno, el testeo, hemos aumentado todos los días el número de exámenes para ir a encontrar a aquellas personas COVID-19 y no lo saben y poder tomar las medidas efectivas para poder aislarlas. En segundo lugar, estamos tomando medidas muy estrictas para aislar a esas personas y hoy día hemos fortalecido una de las medidas centradas que es aislar a aquellas personas que son COVID-19 en residencias sanitarias. sabemos la dificultad que tienen muchas personas en poder realizar un aislamiento efectivo que significa estar en su casa, aislado, sin contacto, manteniendo medidas muy estrictas. Y es por eso que hoy día disponemos de más de 4.000 habitaciones para aislar a las personas. Vamos a seguir incrementando el número de camas y vamos a seguir aumentando el número de residencias sanitarias. Hoy día contamos con 90 residencias sanitarias en nuestro país y vamos a duplicar en los próximos días para poder aislar a todas aquellas personas COVID-19 que no cuentan con las condiciones adecuadas para poder realizar un aislamiento y de esa manera poder contener la propagación del COVID-19. Con respecto al reporte a nivel mundial, ya a nivel del mundo se han registrado más de 6 millones de personas contagiadas, de las cuales al día de hoy han muerto más de 370.000 personas. Los países que lideran el número de personas contagiadas siguen estando en América, en primer lugar Estados Unidos con 1.700.000 personas, en segundo lugar Brasil con 498.000, después le sigue Perú, Canadá y México. ¿Cuál es la situación en nuestro país en las últimas 24 horas? Se registraron 4.830 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.437 son con síntomas y 393 casos asintomáticos. Como hemos informado en los días anteriores, sigue siendo en la región metropolitana la concentración del mayor número de casos confirmados y es por eso que estamos dando una batalla muy importante en la región metropolitana. Con respecto a la cifra total de personas diagnosticadas hasta la fecha, se han diagnosticado 99.688 contagiados, de los cuales más de 42.727 se han recuperado. En último lugar, queremos lamentar el fallecimiento de 57 personas asociadas al COVID-19, lo que lleva a un total de 1.054 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. Al día de hoy se encuentran 1.383 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de nuestra red integrada COVID-19. De ellas, 1.174 se encuentran en ventilación mecánica y 318 en un estado crítico. La ocupación a nivel país es de un 88% y en la región metropolitana de un 96%. Diariamente hemos seguido creciendo nuestra capacidad de ventiladores mecánicos, de unidades de cuidado intensivos en cada uno de los hospitales del país. Y durante los próximos días también veremos nuevos aumentos, aumentos significativos, debido a la llegada de nuevos ventiladores a nuestro país, tanto por donaciones como también por los comprados por el gobierno de Chile. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, el día de hoy se encuentran 313 ventiladores disponibles en toda la red integrada COVID-19. Insisto, nosotros tenemos la posibilidad de trasladar pacientes. Ustedes han visto cómo esto se ha realizado diariamente a distintas regiones del país, tal como ya sucedió anteriormente, semanas atrás, en las regiones de la Araucanía, en donde se trasladaron pacientes hacia otras regiones, como también en la región de Magallanes, donde trasladamos pacientes hacia Santiago, cuando se produjo la primera ola en la ciudad de Punta Arenas. En cuanto a nuestra capacidad de testeo, ya lo mencionaba la subsecretaria Paula Daza, hemos crecido sustancialmente, marcando el día de ayer 19.120 exámenes realizados, llegando a la totalidad de 582.440 exámenes. Y esto no se detiene. Durante los próximos días vamos a seguir creciendo nuestra capacidad de testeo, tanto en hospitales públicos como también con el apoyo de las universidades y de instituciones privadas que han seguido aumentando su capacidad de testeo por medio de la adquisición de nuevos termocicladores, como también por nuevas técnicas que hacen poder aumentar esta capacidad de testeo diariamente, con el objetivo de testear, trazar y aislar. Eso es todo en cuanto al reporte de hoy. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Su secretario, buenas tardes. Preguntarle, bueno, superamos la barrera ya de los mil fallecidos en el territorio nacional. Le quería preguntar si esto estaba dentro de las proyecciones que hacía el Minsal cuando comenzó la pandemia en el país, que en esta fecha íbamos a tener más o menos esta cantidad de personas fallecidas y cuál es el panorama que enfrentamos en adelante con esta situación. Y lo otro, le quería preguntar por el protocolo de las cuarentenas que se están adoptando precisamente con las personas que trabajan en el gobierno. Se señalaba ayer que no había un resultado todavía sobre si usted tenía personalmente un test PCR realizado o no, que había ingresado en esta cuarentena preventiva. Y hoy día ya lo vemos acá trabajando en el Palacio de Gobierno. Queríamos saber cuál es el protocolo que se está operando respecto a las autoridades de gobierno que tienen que hacer estas cuarentenas preventivas. En su caso particular, si nos puede comentar por qué fue tan corto este periodo de cuarentena. Muchas gracias. Cedo la palabra a la subsecretaria Paula Daza. Con respecto a la primera pregunta de los fallecidos, nosotros no hacemos proyecciones con respecto a los fallecidos. Todas las medidas que estamos tomando desde el punto de vista de prevención para disminuir la propagación del virus y también fortalecimiento de la red asistencial es para que todos aquellos pacientes graves que necesiten atenderse en la red asistencial podamos dar respuesta a su enfermedad y podamos tener una cama crítica para poder dar respuesta a aquellas personas que se enferman gravemente. Con respecto a los protocolos de las personas contagiadas y de los contactos estrechos, hay un protocolo oficial para todas las personas. Aquí no hay distinción en relación a los protocolos de los contactos estrechos de las distintas personas. Subsecretaria, pero volver a detallar en el sentido del subsecretario Zúñiga, ¿cuál fue el procedimiento que se hizo? Porque ayer se dijo que él estaba a la espera de realizarse el examen y hoy día lo vemos. Entonces queríamos saber un poco más en detalle sobre eso. Cedo la palabra al subsecretario. Tal como lo dice el protocolo, cada persona que es considerada un contacto estrecho, si por medio de una PCR el resultado es negativo, esa persona termina su periodo de cuarentena. Y bueno, también en otros temas, este sábado se hizo pública una carta dirigida al presidente de la República, firmada por varios expertos que incluye un conjunto de propuestas para evitar en Chile una catástrofe nacional por la propagación del COVID-19. Entre los temas que se habla es de una falta de comunicación, falta de transparencia de datos y también un tema que llamó la atención es respecto a que destaca que el sistema de conteo de las personas fallecidas que podrían estar subestimando las muertes asociadas al COVID-19. La OMS pide definir los fallecidos a todos aquellos decesos con antecedentes clínicos compatibles, aunque estén a la espera del test confirmatorio para fines de vigilancia. Dado que existen retrasos en el procesamiento de PCR, la carta dice que es crucial la corrección de estas cifras y quería saber qué opinaban respecto a esta declaración. Y también respecto al perfil de contagiados, una gran mayoría son menores de 44 años. ¿Qué ocurre con esta población? Y en ese sentido, ¿qué creen que ha fallado para que haya también un gran porcentaje de contagiados menores de 44 años? A ver, efectivamente hay una proporción, como usted menciona, de personas de menores de 40 años que están contagiadas. Esas personas tienen una tasa menor de hospitalización y menor de uso de unidades de cuidado intensivo que las personas mayores, quienes son las que están en más riesgo. Y es por eso nuestro llamado, que independiente de que la edad de la persona signifique un menor riesgo de hospitalización, nuestro llamado a que las cuarentenas, que todas las medidas de aislamiento, que todas las medidas de prevención de transmisión del virus, es decir, lavado de manos, uso de mascarillas, evitar el contacto físico, sean respetadas por todos los ciudadanos. Una persona de 40 años puede que no se hospitalice, puede que no necesite de un ventilador mecánico, pero esa persona sí transmite el virus. Ya puede transmitirlo contagiándose el mismo, como también puede transmitirlo a través de su mano, dándole la mano a otra persona. Por lo tanto, el llamado es el mismo para todas las personas. Todas las personas deben respetar las cuarentenas. Todas las personas deben respetar las medidas de aislamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Y eso es para todos de la misma forma. En cuanto a la carta enviada, nosotros hemos realizado distintas actividades. Dentro de nuestro plan, como lo mencionaba en primer lugar la solicitaria Paula Daza, nosotros teníamos que aumentar nuestra capacidad de testeo. Nadie puede decir que no nos hemos dedicado a eso. En nuestro plan, nosotros teníamos la capacidad, la realidad de poder aumentar nuestra capacidad hospitalaria. Nadie puede decir que no hemos aumentado nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo y nuestra capacidad de camas hospitalarias. Se ha propuesto en las medidas de aislamiento. Nosotros lanzamos las residencias sanitarias hace muchas semanas atrás. Nadie puede decir que no hemos estado realizando un trabajo de trazabilidad de aislamiento. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que estas propuestas se hagan de forma constructiva. Nosotros estamos trabajando diariamente durante las 24 horas del día. Y no me refiero a un ministro y a dos subsecretarios. Me refiero a las 360.000 personas que están trabajando en cada uno de los establecimientos de salud del país. Sea en hospitales, sea en clínicas, sea en consultorios. Todos estamos trabajando diariamente para poder enfrentar esta pandemia. Y hago un llamado a poder colaborar con eso. A poder colaborar con nuevas ideas para poder ir evaluándolas. Nosotros tenemos un comité asesor experto con las mejores personas de nuestro país para poder enfrentar de buena forma desde el punto de vista de epidemiología. Y además tenemos un segundo consejo asesor clínico asistencial en donde están los mejores intensivistas de nuestro país. Y de acuerdo a esas propuestas, nosotros vamos evaluando e implementando cada una de ellas según lo que es mejor para la ciudadanía. Buenas tardes, subsecretario o subsecretaria. Desde el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva han señalado que si bien es importante la llegada de ventiladores y el aumento de las camas críticas, lo urgente hoy y viendo el panorama es la disponibilidad de funcionarios de salud capacitados para poder atender a pacientes con COVID-19. Y han señalado que la cantidad de personal podría estar llegando al límite. ¿Cuál es la situación con respecto a los funcionarios? Y segundo, ¿tienen conocimiento, han recogido los casos de personas que viven con VIH que denuncian falta de stock de medicamento? Hay personas a quienes se les ha entregado terapia solo para 10 días cuando ONU-SIDA recomienda proporcionar el tratamiento anticipadamente, incluso para 3 meses por la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Tienen conocimiento de estas denuncias? ¿Se está entregando medicamentos a las personas que viven con VIH? Efectivamente, sí estamos entregando el tratamiento para todas las personas con VIH y para todas las personas que tienen una enfermedad de transmisión. Eso obviamente se realiza y se debe seguir realizando. Nosotros hace una semana atrás tomamos la decisión de entregar, como usted lo mencionó, el medicamento con mayor plazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la visita a un establecimiento de salud. Y eso se está realizando el día de hoy. En cuanto a la cantidad de personas contagiadas y acerca de la importancia de los ventiladores, nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros sabemos que esto no depende solamente de una máquina, de un ventilador mecánico. Nosotros sabemos que esto depende de un equipo completo que hay detrás de cada uno de los ventiladores, de los monitores, de las bombas de infusión y de la cama. Estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de técnicos de enfermería, estamos hablando de quinesiólogos, estamos hablando de médicos. Y nosotros hemos realizado una planificación, nosotros ya lo he mencionado anteriormente, durante nuestro plan de coronavirus, nosotros estimamos en 12.000 las contrataciones adicionales que teníamos que hacer para poder llevar a cabo este plan. Al día de hoy hemos ya contratado 10.927 de esas personas. Y esto va a seguir creciendo en la medida que sea necesario seguir aumentando nuestra capacidad. También lo tenemos claro, que las personas, los trabajadores de salud, los funcionarios de salud, tienen un mayor riesgo de contagio. Nosotros hemos realizado simulacros. Recuerden lo que realizamos durante todo febrero, en cada uno de los establecimientos del país. Hicimos capacitaciones de infecciones intrahospitalarias. Compramos anticipadamente elementos de protección personal, de mascarilla, de pechera, de guante. Y todo eso está hoy día a disposición de los trabajadores de la salud. Al día de hoy tenemos 3.727 funcionarios, trabajadores de la salud, público y privado, contagiados, que se encuentran en cuarentena. Estos de un total de 360.000 trabajadores de la salud. Y cada una de estas personas debe ser reemplazada para poder seguir manteniendo esa cama disponible para la ciudadanía. Y nosotros también lo tenemos claro, esto no se trata también de ventiladores, de camas, de personal de salud. Se trata también de una estrategia de salud pública, una estrategia de trazar, como lo acabo de mencionar, de hacer una cantidad importante de exámenes, de aislar. Para eso están las residencias, que han crecido mucho estos últimos días y la ciudadanía ha podido ver en esto una oportunidad de hacer una cuarentena efectiva. ¿Y eso qué significa? De cuidar a su ser querido, de cuidar a los que viven en su hogar. Y es por eso que hemos seguido abriendo residencias sanitarias, sobre todo en la región metropolitana, sobre todo también en Tarapacá y en la región de Valparaíso, para poder seguir aumentando esta política y que la ciudadanía, las personas, sobre todo las más vulnerables, vean lo beneficioso que es esta política y que de esa forma, complementando con la capacidad de testeo, complementando con la capacidad hospitalaria, vamos a poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Muy buenas tardes, subsecretarios. Preguntarle respecto a la cantidad de contagios y las medidas que se están utilizando actualmente. Estamos al límite de los 100.000 contagios a nivel nacional. Hoy día notificaron más de 1.000 personas que han fallecido y hay 30 comunas, de acuerdo al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que tienen más de 1.000 casos solamente en la región metropolitana. Con esto, con estas cifras, han pensado en cambiar estrategias para que sean más efectivas las medidas para combatir esta crisis sanitaria. Y también preguntarle a la subsecretaria Paula Daza, usted habló de las residencias sanitarias, hay más de 4.000 habitaciones, preguntarle cuántas personas hay actualmente en estas residencias sanitarias, cuál es el protocolo que tienen estas personas para ingresar, cómo las personas pueden ir a la residencia sanitaria y cómo le pueden asegurar una cama en esos distintos sectores. Muchas gracias. Se dio la palabra a la subsecretaria Paula Daza. Con respecto a su primera pregunta, nosotros todos los días evaluamos las estrategias que estamos haciendo para fortalecer la contención de la propagación de este virus. Y es por eso que estamos tomando todos los días decisiones y medidas para disminuir la propagación. Y una de las medidas que hemos fortalecido en los últimos días es lo que usted llama las residencias sanitarias. Hoy día, efectivamente, tenemos más de 4.000 habitaciones disponibles. La forma de llegar a la residencia sanitaria es la autoridad sanitaria. Los Ceremis de Salud de Arica a Punta Arena es donde ellos deciden, de alguna manera, aquellas personas que no cuentan con la posibilidad de hacer un aislamiento infectivo en su casa, llevar a esas personas a una residencia sanitaria. También los Ceremis de Salud han implementado un teléfono, un correo electrónico para aquellas personas que saben que necesitan una residencia sanitaria porque no son capaces por su situación particular, familiar, pueden comunicarse directamente con la autoridad sanitaria, con la Ceremis de Salud para poder ser trasladado la persona y si es necesario, sus contactos estrechos a una residencia sanitaria. Aquí requiere un trabajo colaborativo de todos. Es un trabajo colaborativo de la autoridad sanitaria, pero también de las municipalidades. Y en este momento estamos fortaleciendo el trabajo con las municipalidades, con los alcaldes, también en la atención primaria porque todos juntos vamos a poder, primero que nada, conocer a aquellas personas que necesitan ser aisladas y trasladarlas a una residencia sanitaria. En este momento, la Ceremis de Salud de la región metropolitana, por haber encontrado una persona en el día de ayer, COVID positivo, hoy día se encuentra en la comuna de Macul trabajando de mano a mano con el alcalde para poder transportar a aquellas personas COVID positivo que vivían en esa residencia a una residencia sanitaria. Es una medida de aislamiento que es efectiva, que no solo presta el objetivo de disminuir la contención, o sea, disminuir la propagación del virus, sino aquellas personas que se trasladan a una residencia sanitaria también tienen un motorío estricto clínico, es decir, si empiezan con fiebre, con dificultad respiratoria, empiezan con tos, esas personas son evaluadas clínicamente y pueden ser trasladadas oportunamente a un servicio de urgencia o a una atención primaria. Subsecretaria, precisar de estas más de 4.000 camas que están dispuestas en residencias sanitarias, ¿cuántas de esas están actualmente ocupadas? ¿Cuántas personas hay en residencias sanitarias actualmente en el país? Hoy día aproximadamente un 35% de las residencias sanitarias están ocupadas por alrededor de 1.600, 1.700 personas, probablemente hoy día van a subir porque en este momento todos los Ceremis de Salud de Arica, Punta Arena se encuentran trabajando en terreno, llamando por teléfono y en terreno fiscalizando y obviamente trasladando personas a las residencias sanitarias. Subsecretarios, buenas tardes. Son varias las preguntas porque hay cosas que no han quedado claras. Lo primero, la situación del subsecretario Zúñiga. Sabíamos que había tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID y sabemos que son 14 días de cuarentena en esos casos, entonces, ¿qué pasó con el subsecretario Zúñiga? Para que quede claro porque ustedes son un ejemplo para la ciudadanía. Lo segundo es preguntar por el ministro Mañelich que no está en este balance en el cual casi alcanzamos los 100.000 contagios y superamos los 1.000 muertos. ¿Hay contemplado algún punto de prensa del ministro más tarde con el presidente? Quizás han sido más de tres horas de reunión y nos interesa conocer esa información. Y lo tercero es preguntar por un adulto mayor de 86 años que falleció en Macul esperando sus resultados de PCR. Esto se ha dado en otras comunas también. ¿Por qué demoran los PCR? ¿Qué está fallando en la cadena para que las personas puedan saber y quizás recibir la atención necesaria? Él falleció en su domicilio y se enteraron de esto los vecinos porque estaban en comunicación con él. Bueno, con respecto a esta persona, efectivamente, una persona que falleció, si estamos hablando de la misma persona, una persona que falleció en la comuna de Macul, que el examen salió por COVID positivo y es por eso que inmediatamente se acercó al domicilio las autoridades, la autoridad sanitaria, como decía yo, como le comuniqué, y se encuentra en este momento haciendo una evaluación epidemiológica y trasladando las personas con los contactos estrechos a una residencia sanitaria para disminuir la propagación del virus. Afortunadamente, la persona sí estaba informada de que era COVID positivo. Con respecto a la situación de los más de 100.000 contagiados, efectivamente, el ministro, y ya tuvimos una reunión larga, el presidente de la República, el ministro, nosotros, y el comité, para ir evaluando y tomando las medidas que hemos hablado hasta ahora. Cómo fortalecemos las medidas de contención, cómo fortalecemos las medidas de la disminución de propagación del virus, y también cómo fortalecemos la red asistencial todos los días para atender a aquellas personas que lo necesitan. Estamos frente a una pandemia, estamos frente a la pandemia más grande de los últimos 100 años. Es un tremendo desafío, estamos viviendo momentos muy duros en nuestro país y sabemos que las personas están viviendo momentos muy difíciles, en este país. Y es por eso que aquí necesitamos, y así lo dijo el subsecretario, la colaboración de todos, de todos. Nosotros imponemos las medidas, medidas durísimas como la cuarentena, medidas durísimas como cerrar las fronteras, que las personas se queden en sus casas, pero sin embargo es fundamental la colaboración de todos, de todas las personas, del mundo académico, de la sociedad civil, de las personas en su casa, y con medidas tan simples como decirlo todos los días, el distanciamiento social, que las personas se mantengan distantes, el lavado de manos, el uso de mascarillas. Este es un virus tremendamente contagioso y es por eso que tomamos medidas muy fuertes, muy firmes, pero necesitamos, necesitamos la colaboración de todos, de los medios de comunicación para informar adecuadamente y apoyar en esta educación que tanto necesita la población. Subsecretaria, ¿por qué no está el ministro? Hay contemplado un punto de prensa con el presidente y el ministro y, muy importante, conocer bien qué pasó con el subsecretario Zúñiga. El ministro no está hoy día porque hoy día estamos nosotros dando el punto de prensa, ustedes han visto que el punto de prensa a veces lo da el ministro solo, a veces en compañía nuestra, a veces estamos nosotros acá, el ministro estuvo con nosotros y el presidente durante toda la mañana en reuniones, el ministro en este momento se encuentra trabajando, efectivamente tomando medidas y analizando la situación para poder seguir trabajando en relación a la pandemia. Y el subsecretario Zúñiga, ¿qué pasó? Subsecretaria, o si el subsecretario nos puede responder, sabíamos que había tenido un contacto estrecho y no pasaron 14 días. Ayer, de hecho, el ministro nos había dicho que no se había tomado el PCR. No quedó claro, subsecretaria, por eso hemos reiterado tanto la pregunta. Va a contestar el subsecretario. La pregunta fue la misma que se hizo en la pregunta número 2 y el protocolo dice que si una persona con contacto estrecho se realiza PCR siendo este negativo, la persona vuelve a trabajar. Muchas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!